En este momento de aplausos, vamos a estar. Diferentes ámbitos. El principal ámbito es la transformación de las mallas curriculares para alinearlas con las potencialidades económicas de cada uno de nuestros municipios. En ese sentido, quiero agradecer especialmente a uno de los ideólogos de este plan, que desde muy niño lo conozco y es como mi hermano mayor, al compañero y amigo Amílcar Carrasco, director del CENES de Comayagua. Un aplauso para él. Todos los hondureños y las hondureñas debemos de poner la mirada en el CENES. Ahí pasan cosas maravillosas. Y este hombre valiente, en estos 12 años de dictadura, ha defendido a capa y espada de educación alternativa. Muchísimas gracias por eso, Amílcar. ¿Qué significa esa primera gran línea del plan de refundación de la educación del país? Yo vengo de un municipio lindo, Cabana Grande, Francisco Morazano. Ahí comencé mis primeros pasos en el sistema educativo, en la escuela Gloria Figueroa de López Ariano, del Altea Los Chorros. Nosotros en ese municipio vivimos de hacerlo bien. Bien. Auditorio Nacional de HRN, del ente de TSI. Seguimos en esta cobertura que está sucediendo en este momento en el espacio de educación. El ministro Esponda todavía está dando palabras precisamente a cada uno de los directores departamentales. Pedientes, más adelante, de un pronto contacto desde acá, del centro cívico, básicamente en el espacio de educación. ¿Cómo está? Muy bien.